¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos. En lo que respecta al taller municipal de Cape Boxing, este cuenta con 35 alumnos que ya llevan trabajando en desarrollar esta especialidad de las artes marciales desde hace un año y medio. De hecho, esta fue la primera presentación que hacían los alumnos de este taller ante público. La primera pelea fue entre Robinho Mamani versus Vicente Buqueño. El segundo combate fue entre Lipsy Cabala y Natalia Pozo para concluir la presentación con la pelea de Bielmar Blanco y Sebastián Salazar. Lleva un año y medio de duración, ¿no es cierto? Desde que partimos en agosto del año pasado, del año antepasado, ¿no es cierto? Llevamos funcionando. Las clases son de los lunes a viernes, de horario de las 18 horas a las 21 horas. Estamos entrenando tanto niños, jóvenes, adultos. Entrenan mujeres también, como vieron recién en las peleas, ¿no es cierto? Y un deporte súper entretenido, harto cardio, harto trabajo físico para quienes se quieran de repente incorporar, quieran participar. Bueno, me parece una muy grata invitación del municipio de Pozo del Monte para que vean también el trabajo que se realiza en la Asociación de Boxeo de Iquique, con los púgiles de los diferentes clubes que conforman nuestra asociación, especialmente nuestros púbilos del Club Beriberto Rojas de Iquique, con quien estamos trabajando para futuros torneos, especialmente el torneo que se viene en la Arena Cabancha en Iquique. Destacar la labor que realiza acá en Pozo del Monte Rubén Lloma Guerrero, quien constantemente está participando en los torneos que realizamos también en Iquique, así que vaya para él también una fuerza para que el deporte del boxeo se siga masificando en esta comuna. Mira, yo pienso que es bueno lo que está haciendo el Rubén, somos del Matadero los dos. Pienso que el boxeo tiene que resurgir como era antiguamente. Oye, entonces nosotros tenemos el elogán de Tierra de Campeones gracias al boxeo. Yo pienso que lo que está, el trabajo que está haciendo acá en Pozo, es muy bueno. Lo veo, lo veo y sé la garra que le da esto al guión. Como lo vuelvo a repetir, ojalá que sigan haciendo más eventos para que el boxeo vuelva a cumplir lo que era antiguamente, con todos los sabores que hemos tenido nuestra tierra de campeones. Siempre es entretenido salir de la ciudad, pelear a otros lados, se forma un ambiente bonito, así que nada, eso es entretenido, venir a pelear y hacer buenas peleas en otros lados que no es Iquique, es que es entretenido. Yo soy nuevo en el Heriberto Rojas, esta recién es mi primera pelea, pero se siente bien, se siente, es entretenido pelear y más que nada saber que en Iquique es tierra de campeones, como se dice, pero hay muchos más compañeros que siguen ese legado ahí en el Heriberto Rojas y en otros clubes de Iquique, que son mucho más besados que yo y han mucho más tiempo y ellos están siguiendo el legado de Iquique. Agradecerle, cierto, a la gente de Pozo del Monte que nos vino a apoyar en este espectáculo de boxe, pero esperábamos que hubiera más gente, más deportistas que nos fallaron algunas personas, pero el espectáculo estuvo bonito y vieron que la última pelea fue de Pozo, pero lamentablemente así. Esperamos que el próximo año sea mejor, cierto, y vamos a tratar de traer más gente de otros lados, preparar más chicos acá en Pozo del Monte para que podamos tener buenos frutos el día de mañana. Así que agradecerle a todos, al señor alcalde que siempre ha apoyado esta gestión del deporte, y como ustedes ven, montamos acá el tema del RIN en la cancha de Duna y un año más hemos cumplido con la gente de Pozo del Monte y con todas nuestras autoridades que siempre nos están apoyando. Así que agradecerle a todos ustedes, al público pozo del montino y esperar que tengamos nuevos temas boceriles acá en Pozo del Monte. Así que ya luego se los viene la pelea de Tevez y ahí vamos a estar nuevamente en el gimnasio de Techao. Las peleas del final de campeonato fueron las siguientes. La primera fue entre Alexis Rojas e Ignacio Rodríguez, resultando vencedor el primero. La segunda fue entre Raúl Corsa y Claudio Fernández, resultando vencedor este último. El tercer combate se dio a efecto entre Richard González y Diego Santos. Finalizaron los combates con el encuentro entre Jonathan Muñoz y Omar Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!